El corrido de Dios Si Madero fue un soñador Y Carranza solo un triunfador A Villa y Zapata les faltó La cultura férrea de Magón José Vasconcelos no perdió Perdimos nosotros su amistad Pudar cuelgue a las calles la visión De jalar la renda a tu nación Aunque todos pueden ver Que era el rey sin trono al final Y Lázaro Cárdenas llegó Nos marcó la ruta primordial Hasta que Alemán nos empeñó El rey Montezuma Y López Mateo es un señor Querido del pueblo Como fue Aunque Díaz Ordaz nos recordó Que la sangre joven roja es Y si Echeverría trabajó Como se trabaja en Nuevo León Alfa, Betia y Gama respiñó Y Tercer Mundistas nos volvió Solo Gérald Forlo desairó Por Carabro, Cero y Carón Portillo y Pacheco ascendió Por Carabro, Cero y Carón